Yo les voy a hacer un regalo, como lo hace un patrón. Hoy se ve, güey. Mienteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad. Duro no dañar y tú no nombré, solo quiero dejar mis ganas de libertad. ¡El gallín! Hoy se ve. ¡Antonín! ¡Quiero rabo! ¡Me encanta esa banda! ¡Dile, Antonín! ¡Dale, Tito! Ya no sé cómo saciar esta locura del deseo, si ya sola se ha intentado mil maneras. Pero nada sería como estar contigo, susurrándote al oído y sentirte suspirar. ¡Muy alcalde! Nadie volará tu obra de arte, conservaría para siempre este secreto. Aquí no existe compromiso, esto es aparte. Pero cuando llegue el día, hágame sentir que vivo. ¡Muy alcalde! Mienteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad. Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad. Mienteme aunque sea una noche, hazme creer que es verdad. Juro no dañar tu nombre, solo quiero dejar mis ganas en libertad. ¡Dice el Antony! Disculpa si le ofenden mis palabras cuando digo lo que siento. Pero si es algo cierto, no se lo debería ocultar. ¡Dice el Antony! ¡Dice el Antony! ¡Dice el Antony! Tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Dice Tiendeme aunque sea una noche Házme creer que es verdad Juro, no, no hay que dar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Yo sé que ustedes Tienen un fuerte Apoyo por este hombre que está aquí Desde República Dominicana Sube la mano y recibe al Mayim Se va a caer esta baila ¡Chocan esta baila! ¡Y a los ramos! ¡Arriba la mano, arriba la mano a Puerto Rico! ¡Arriba Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Dominicanos! La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgasté tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Nadie estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Báyate a mí Báyate a mí En la mezcla Con DJ Lagos DJ Lagos Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonito De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénseme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiera Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami, yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amor, yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Reúnense Maldito sentimiento Maldito sentimiento Maldito sentimiento Que no me amas Y que no hay fuego Pero háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami, yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amor, yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo ese vuelo No creo en arrepentirme De los hechos Yo no sé equivocar Te me puse En el camino Como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla No es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Torbellino Pero sigo de pie Yo firme No me doble Salí Lezo de tus vientos Solo una ráfaga El momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio Mujer Ya su tempestad Llega la calma Mejor me quedo Con tu hermana Y las cosas Que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó Teodoro Y le gusta mi bachata Teodoro Nos fuimos lejos Lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami Las mami Todo lo que brilla No es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Pero sigo de pie Yo firme No me doble Salí Lezo de tus vientos Solo una ráfaga El momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo Mujer Ya su tempestad Llega la calma Mejor me quedo Con tu hermana Y las cosas Que no puedo ver Así soy yo Yo quiero ir de hierro A mí Nadie me puede vencer Así soy yo Yo quiero ir de hierro A mí Nadie me puede vencer Yo salí intacto De tu infierno El diluvio No me afectó Hoy yo sigo Indicto De tus juegos Y tu hermana Me besa mucho peor Así soy yo Que tiene ir de hierro A mí Nadie Me puede vencer Lloro Hermana Está buenísimo Y eso Romero Que usted no viste la mamá Esa es la que está buena De verdad ¿Cómo así? Te invito a mi barra A mí Ja, ja, ja Te invito a mi barra 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 Te invito a mi barra